Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regalen un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos y arre porque nos alcanzan es bueno para la barroca, es el número 1, adelante Saludos a todos los carnales, para los carnales que radican en el Valle de Texas el carnal Manuel Torres que radica en Nalas Saludos a todos los carnales que radican en el Valle de Texas a los puñados ch跳 workshop muy linda está la maquillada en el Valle de Texas a saludarle venimos con nosotros ¡Qué placer, apelicilarte! El día en que tú naciste, así no tomaba las flores. Y en la plaza del bautismo, cantaron los ruines, señor. Ya viene amaneciendo, y a la luz del día matido, levantarte de la mañana, mira que ya va a nacer. ¡Qué placer, apelicilarte! ¡Qué placer! ¡Qué placer, apelicilarte! para entrar por su ventana y darte los buenos días y ya estamos, aquí viene, ahora sí que lo quedo dos mañanitas, sigue nomás y a viernes amardeciendo y a la luz del día anunció levantarte de mañana mira que ya amaneció volaron cuatro palomas por roditas las ciudades hoy por ser día media la perla le deseamos felicidades de las estrellas del cielo quisiera bajarte dos una para salgarte y otra para decirte adiós entre mástiles y flores este día voy a adornar hoy por ser día media la perla los perros y me lo ha tocado el presente es por allí la familia vamos a darles un aplauso por allí para Diana sus quince años quince años bonitos esta tarde aquí en este bonito lugar Terrones Benítez acompañado de uno buen amigo por allá de espuelas espuelas y caballos también haciendo su presencia en esta tarde de su trabajo pues gracias por estar por acá en este terregal de este municipio Tula, Tamaulipas ándale vamos a decir camaritos menos tanto vamos a dar inicio continuamos con las mañanitas esto que dice a la mañana por ahí dentro la vía de la perla la festejada la quinceañera de esta tarde la vía de la perla solamente un recuerdo ha quedado de la infancia que al fin ya pasó celebramos ese día tan vichoso tus amigos parientes y yo con el oro y las congas del mar ese caso ahí para la guapa quinceañera Mariana Pera felicidades feliz feliz cumpleaños en este día feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños en este día feliz cumpleaños 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 la probably la posible hasta ahí la Maybe I'm back Haupts米 Para las familias Reyes, que suele decir algo, es un saludito. A Tiago, 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 a Tiago. En esta gran presentación, en esta tarde, porque está aquí en la tienda de los Renes, la tienda de los Renes, la tienda de los Renes. ¡Pura, Pura! ¡Eso! Ahí hay mis amigos de los... que van a poner en la cámara. Al buen amigo Rogelio, Rogelio. A ver, Rogelio, por allí, camaradas. De Escuelas y Caballos. Y es la presentación aquí de Perla, miren nomás. Los perrones tocando la música, y de Terrones de Nites. El otro de la familia, que no puedo venir, muchos saludos. Aquí vamos, aquí vamos. Los perrones tocando la música, y de Terrones de Nites. La presentación de esta cuarta quinceañera ¡Vamos a ver si tienes un aplauso presentes! Y nos vemos en el día de hoy Nos vemos en las cuerdas y caballos Al buen amigo Patrogenio Andale con pelito avanzando Avanzando con la programación Anillo y Esclava A ver la madrina si me escucha ¿Cómo están amigos? Ya estamos aquí Ya sigue el protocolo Estamos desde Terrones Benítez En los 15 años de Perla A toda la familia que no puede venir Les mandamos muchos saludos Y ya están aquí los Perrones del Norte En la música Y bueno ya sigue el protocolo Y arriba con sacarla Vamos a Perla miren nomás El balso La última muñeca por allí Vamos a pedirle al señor La última muñeca de Perla aquí Desde Terrones Benítez Oiga miren nomás Ahí estamos Está lista y acá el papá Ahí estamos haciendo el último ajuste Con el Antonio Ah Está listo con la última muñeca Se los enviamos con todo el gusto Y esto dice por allí más o menos Vamos Y chale Y le damos a ver un aplauso Por allí el papá de la quinceañera Rápidamente por allí A esta Y esta fiesta La última muñeca de Perla aquí Y ya está listo con la última muñeca de Perla aquí Y ya está listo con la última muñeca de Perla aquí Y ya está listo con la última muñeca de Perla aquí Y ya está listo con la última muñeca de Perla Y ya está listo con la última muñeca de Perla aquí Cómo pasaron cosas en unos cuantos días A tu maravilloso, su zorro cerrado Hoy le compré a mi niña la última muñeca La pena no cuenta, se está haciendo mujer Hoy le compré a mi niña la última muñeca La última muñeca, mi ni se va a enseñar Hoy le dio la brasa de bienvenida A tu teza más alta y que se te juró Cómo pasaron cosas en unos cuantos días A tu maravilloso, su zorro cerrado Hoy le compré a mi niña la última muñeca La pena no cuenta, se está haciendo mujer Hoy le compré a mi niña la última muñeca La última muñeca Y ni se la enseñe Y es la última muñeca, miren nomás De Perla, de Terrones Benítez Acompañada con su papá Ahora sí, don Antonio Y los Terrones del Norte en la música Vamos a darles un aplauso por ahí Para el papá de la quinceañera Anillo y Esclava Coronación esta tarde En honor a Perla Esta guapa quinceañera Anillo y Esclava A ver que escuchen un aplauso fuerte, fuerte A ver que escuchen un aplauso para el papá de la quinceañera A ver que escuchen un aplauso para el papá de la quinceañera Acá lo que es Este bonito lugar de Terrones Benítez ¿Se te quedó, mi chavo? Sí A mis amigos de las cámaras Cámara número uno que está por ahí presente Está sonando bien fuerte Y se ve a lo ancho De todo el continente mexicano Lo que es Escuelas y Caballos Haciendo presencia desde Ciudad Tictoya a Tamaulipas Juan Rogelio Bienvenido A tarde, saluditos Saluditos de la guapa quinceañera De parte de la familia Ovalle Se encuentra para allá en Misión Misión, Texas Este saludo Quien en el corrido del centenario Familia Ovalle La colonización de la guapa quinceañera Uvalle Ahí está saludando toda la raza por acá De Terrones Saluditos a toda la raza por ahí De la familia Ovalle Marco Antonio Andale, está saludito esta tarde Que anda al millón Ahí les encargamos un cobertazo No, diablo Ahí la madrina de Chocotiel Corrido del gallo blanco Ahorita lo complaceamos Con el aguante En el corte Estamos con la programación Y ya quedaron las botas La esclava La cadena Y por ahora Un saludo por ahí Para la guapa quinceañera Por ahí Los 15 años De parte de De esa gran familia También por ahí A los aliados Un aplauso por ahí Que se escuche fuerte fuerte Un aplauso A todos los presentes De bárbaros A todos los presentes A todos los presentes Y ya están abriendo las botellas Del brindis Sigue el brindis Siren No pudo, no pudo No pudo, no pudo Ahí va Dicen que los que son borrachos pueden abrir las botellas era cierto dicen que los que son borrachos nada más abren las botellas los demás no pueden mira mi compadre anda al cien están bien apretadas ya quedó ah 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 de la libertad pero por tu amor voy a luchar voy a dar por estar en el poder tanto intentando que lo voy a lograr es para mí para nadie siempre es despertador del pasado verdad son de sueños para realidad que lo voy a lograr por ti es tu amor algo temprano y lo voy a lograr y entonces todo el amor va a ser lugar y el sol y los sueños se harán realidad y 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 en este nuevo camino que emprendes quiero desearte toda la felicidad del mundo no hay duda de que serás una gran mujer es por eso que les pido que levantemos las copas y a la cuenta de tres digamos salud uno dos tres salud gracias a la madrina que estuviera por acá de su lado la agrupación musical ahí anda en el mensaje carayala mientras nosotros estamos brindando con suero oral y seguimos en la fiesta de perla y bueno ya bueno así que sigue ya creo que el vals y por ahí también lo que es eh los vals con los chapelanes con las damas y bueno muy contentos estamos acá en los perrones del norte y en la música aquí en toda una fiesta de rancho acá lo que viene siendo de terrones de virtudas y la ciudad de aquí de la ciudad de los torres e castillos de aquí mero de terrones de aquí mero de terrones nosotros aquí estamos viviendo pura familia y mi compadre casi no comió barbacoa jajajaja tienen un plan servido ese hermano que comiste también yo eso es me dio sueño bien rico compadre bien atendidos y aquí estamos saludos gracias 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 que tiene preparado gracias paseando en tu plazín mil mariposas comenzaron a decir cosas hermosas la más bella de las fin besa una rosa y después se fue hacia ti maravillosa dime si tú hoy quieres bailar con el sombre el vas de las mariposas conmigo quiero bailar quiero bailar con el sombre el vas de las mariposas contigo cada día en tu jardín te veo hermosa como una de las mil mariposas tú me enseñaste a bailar entre tus rosas una tarde como ayer maravillosa dime si tú hoy quieres bailar con el sol el vas de las mariposas el vas de las mariposas contigo la 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 ¡Gracias! Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango Nomás porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto De puna humilde y sencillo, honrado y trabajador Sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan Con la música ranchera, presentándose en las plazas En la feria de San Marcos, su estado representaba Y arre porque nos alcanzan, entre espuelas y caballos Que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz Y puro Capitanes DC Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz Y puro Capitanes DC Buena sombra le cobija los consejos de sus padres Sus hijos son su reflejo, motivo para impulsarle A su esposa ni se diga, la respeta como a nadie Desde aquí mando un saludo, a la estación Carboneros De Trinia nunca se olvida, de su tierra zapatero Cuando cuidaba sus chivas, el maestro siempre me acuerdo Su vicio son las charreadas, cariblos y cabalgatas A todos y todos los paisanos en la Unión Americana Transmite nuestra cultura, de mi tierra mexicana Desde el sur de Nuevo León, pasando por Tamaulipas Al Estado Potosino, transmitiendo su visita Y entre espuelas y caballos Arriba a mi Tamaulipas Y entre espuelas en la Unión Americana Miren nomás. Miren nomás. Señor, el terror de Benítez. Qué bonito. Unos ranchos, oiga. Y así baila. Y en la perla hay las damitas. Acá de. El terror de Benítez. Solo para Benítez. Miren nomás. El terror de Benítez. El terror de Benítez. ¡Muchas gracias, señor! ¡Muchas gracias, señor! ¡Sí, señor! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡No, no, no, no! ¡Ay, qué de este bonito guapango! ¡Con las damas! ¡Ahí está, guapas, guapas! ¡A la condilación! ¡Muchas gracias, señor! 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 ¡Muchas militares regreses! ¡El papá de las guajas de la banda! ¡Muchas militares regreses! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Corriendo por los caminos, le damos un ensagerar. 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 Acá sigue el otro, mira Y ahí se le cierran toda la moto No se le cierran, no se le cierran 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Susau! 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 ¡Sus! ¡Volta! Vamos, Roma, eso que dice... ¡Suscríbete! 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 ¡Seville, compadres! ¡Miren nada más! ¡Gracias! 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 La copia, eso. Con el castillo. Con el castillo. Con García Sánchez. Vamos. Asello. Sánchez. Asello. Camila, Castillo. Con el tema, la huevo. La casa, la casa, la casa. La casa, la casa, la casa. 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 Esperemos que les guste Hicemos los Toños Los Toños si es cierto Se pusieron de acuerdo los papás Claro que si Sale compadre Hoy está llegando a Tula Vamos a llegar en 20 minutos El video está arriba Y ya nos alcanza Ahí estamos Vamos a llegar Vamos ¡Gracias! 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 ¡Aquí seguimos bailando! Saludos a Los Tiros allá el tío José, que está allá en Park, Texas. ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Y aquí juegue la campión! ¡Ven! 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 ¡Papá! 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Arriba, espuelas y caballos. Gracias. Salud, salud, salud. Gracias. 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 Gracias.